Grupo, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Y voy a comenzar cantando la alabanza número uno, que habla de Jerusalén. Jerusalén, una bella ciudad que el Señor tiene preparada para nosotros, si vencemos, ¿verdad?, en este mundo. Un día el Señor nos dirá, buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Gloria a Dios. Dios tiene preparada su edad para nosotros. Muy pronto, mi gente, a mí te anunciamos, a mí te anunciamos, y nos separamos a esas lunadas que ha preparado en esta hermosa, en mi bella ciudad. Tiene sus calles, bañadas de olor, tiene la misma un par de cristal, ay, no habrá llanto ni más tristezas, solo alabanza, al rey de paz. Más madrame, provinas princesas, sol para la ruta, no hambre de paz. Jerusalén, Jerusalén, eres hermosa en verdad, Señor bendito, dame tu gracia para llegar. Jerusalén, Jerusalén, nada te puede igualar, Señor bendito, solo los tuyos podrán llegar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tiene sus calles bañadas de oro, tiene esta misma un pan de cristal. ¡Ay, no habrá llanto ni más tristeza, solo alabanza al reivindad! ¡Ay, no habrá llanto ni más tristeza, solo alabanza al reivindad! Jerusalén, Jerusalén, eres hermosa en verdad, Señor bendito, dame tu gracia para llegar. Jerusalén, Jerusalén, nada te puede igualar, Señor bendito, solo los tuyos podrán llegar. ¡Ay, y no habrá llanto ni más tristeza, solo alabanza al reivindad! Hay que estar fiel, hermanos.